la conexión de nuevo. Bienvenidos nuevamente a un jueves de Sumi. Bienvenidos los que están llegando ahora. Bienvenida a Mizuko, a la Lili, a Stankenhandro, a todos los que están llegando ahora. A la Ale, bienvenida también. Les comentaba que la semana pasada empezamos a ver el Cerezo. El Cerezo es súper como propio del autor que lo hace. Yo he visto que en base a mi experiencia, en base a las clases que hemos hecho, tanto en el japonés como en otros lados, cuando vemos Cerezo, el Cerezo es muy decidor de tanto la experticia del autor como del estilo del autor. Así que eso empezamos a ver la semana pasada. Empezamos a verlo de una manera un poco más macro, viendo el Cerezo desde lo más amplio. Y ahora lo vamos a ver un poco más micro, lo vamos a ver más de cerca. Pero lo que vamos a ver hoy día vamos a ver color. Ahora, ¿por qué digamos que son un poco reticentes al color? No es que sean reticentes, o no es que sean reticentes por per se. Sino que en general el color es más del sumi-e que se hace en China que en Japón. Entonces, ustedes de hecho pueden diferenciarlo perfectamente. Si ustedes realmente se ponen a buscar sumi-e en Google o en libros, van a encontrar alguno de muchos colores. Y eso que tienen muchos colores, lo más probable es que sean chinos. Sin embargo, los que son japoneses son monocromáticos. Porque tienen una base que es un poco más wabi-sabi, como lo que hemos visto en una de las clases más anteriores. Es mucho más Iki, que también es otra forma de poder, filosóficamente, de poder ver como el estilo de diseño de los japoneses. Iki es como minimalista, muy poco. Entonces, ¿por qué poner color es tan complicado en este sentido? No porque sea difícil de aplicar, sino que el color tiende a ser muy acaparador respecto a lo que tú pones en blanco y negro. Bienvenida a los que han llegado. Bienvenida a Lorny, a Adriely también. Bienvenida. Entonces, el color tiende a ser, como que tiende a acaparar todo. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque si uno se deja llevar un poco, como que se pierde un poco la esencia de lo que queremos hacer. Que tratar de poder mantenerlo todo como bien minimalista, bien Iki, bien cosas así. Ahora, vamos a ver varios tipos de aplicación de color, ¿ya? La más tradicional es con tinta de colores. Esta es una barra de tinta de color rojo. Se los voy a colocar acá en la cámara para que puedan verla bien. Esta es una barra que es como el color clásico que ustedes pueden encontrar, de la misma manera que ustedes pueden comprar la tinta negra. También la venden roja. Ahora miren, yo aquí lo que hice fue previamente, antes que empezáramos, fue con este susurri pequeño que tengo acá. Tú aplicas un poco de agua. Lo suficiente como para suavizar la piedra y empiezas a raspar la barra de tinta. De tal manera de que empiece a tirar el color que tú quieres. Este color no es tan fuerte, es más opaco, ¿ya? Así que... ¿Cómo es eso que se va a otro foco, Ale? ¿A qué te refieres? No está enfocando bien. Yo veo la cámara bien. Si no está enfocando bien, vayan avisando. La cosa es que, miren, si se fijan, al raspar acá con un poco de agua se va formando una tinta que es bastante gruesa y que esa tinta después ustedes la pueden diluir, ¿ya? Y al diluirla no es tan invasiva el color porque es un color que también se mueve un poco con la misma piedra del susurri, entonces como el color no queda tan fuerte como otra cosa. Se lo voy a mostrar bien. Por ejemplo, aquí voy a mojar un poco mi pincel con agua. Ya lo voy a quitar un poco de humedad y vamos a sacar esta tinta que acabamos de pintar. Ahora, vamos a hacer pétalos, ¿ya? ¡Ah! Perdón. Sí, sí, perdón. Pensé que tenía que ver con la transmisión. Ale, tiene razón. Se va a un foco distinto de lo que tú quieres mostrar. Pero por eso que en este caso el color tiene que ser tratado de una manera bien mínima. O sea, es una cosa que tú quieras realmente destacar. Y en este caso vamos a hacer los pétalos de colores. Ahora fíjense, ¿cómo hacemos los pétalos? Si recuerdan la semana pasada, los pétalos tienen forma como de corazoncito y son cinco. Entonces, ustedes se preocupan de que el pincel esté con una buena punta de esta forma. Presionan y arrastran, pero es una presión y un arrastre muy corto. Es como de esa forma. Si lo vuelven a hacer aquí al lado y vuelven al mismo punto, van a notar que quedó como un pétalo. Y si se fijan, es un rojo que es muy claro. No es muy intenso. No es como si fuera una tinta muy llamativa. ¿Por qué? Porque esto también permite que tú puedas mantener un poco como la estética de lo que estás pintando y no te llame tanto la atención. Entonces no es mala idea. Se hacen cinco. Entonces tenemos uno acá, dos acá, tres acá, cuatro acá y cinco acá. Si se fijan, tiene una forma de flor, pinchando con un poquitito el pincel 5S y girándolo un poco. Vamos a dejar que se seque esta tinta para que se den cuenta como no es tan fuerte como otras tintas. Pero pueden ocupar otras también, si en el caso que deseen hacer alguna cosa que llame mucho la atención. Miren, por ejemplo, aquí tengo una tinta, que a lo mejor ustedes la conocen, una típica tinta china, que es Winston & Newton. Bueno, les saqué el envase porque se me rompió parece, no sé. Pero esta es una típica tinta india que ya está diluida. Es una tinta de muy buena calidad. Las Winston & Newton son un poco caras, pero esta es una tinta de color violeta. Aquí está diluida un poco esa tinta y aquí está la tinta completa. Fíjense que hay una diferencia bastante notoria. Si yo ahora hago la tinta diluida. Voy a poner un poquitito más para que sea un poco más intenso. Es una tinta un poco violeta. Si lo hago con la tinta diluida, la misma flor, creo que tiene mucha agua. Recuerden controlar bien la humedad del pincel con su paño absorbente para que no les quede como una embarrada. Fíjense. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esta está diluida. Si se nota, es muy similar a la que vimos con la tinta que está raspada con el susurri. Pero si aplico la tinta más intensa. Fíjense que el color es mucho mucho más intenso y llama más la atención. Por ejemplo, está más saturado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Fíjense que es mucho más intenso. Entonces tienen que tratar de controlar eso. Hay distintos colores. Pueden ocupar rojo. Yo estoy ocupando un violeta que es un color un poco más suave en este caso. Pero fíjense cómo van variando la intensidad de lo que ustedes están pintando. Entonces tienen que también controlar eso. Que otras cosas también pueden ocupar, en el caso de que quieran aplicar color, pueden ocupar acuarelas. ¿Ya? Pero traten de que sean acuarelas en tubo, no en pomo, ¿ya? Por dos razones. Una, porque la acuarela en pomo, si la van a sacar con el pincel, van a dañar el pincel. ¿Ya? Porque tienen que raspar con el pincel en el pomo, en la pastilla, perdón, y se va a romper. Entonces, ¿qué tipo de acuarelas? Miren, aquí tengo unas acuarelas que son muy... no son caras, son bastante baratas. Son unas Pentel Watercolors. Esta, en su época, que fue como hace un par de años, me debió haber costado alrededor de unas 5 lucas, creo. 5 mil pesos chilenas. No son tan caras, ¿ya? Entonces vienen 18 colores. Entonces aquí tienen un montón de colores. Y si se fijan, vienen en un formato como de unos tubos, ¿ya? Que estos tubos después ustedes los pueden colocar en algún lugar y sacar la tinta que necesiten. Ahora, el calor es bien intenso y se diluye súper rápido. Entonces traten de ocupar un poquitito lo que van a ocupar. Vean qué intensidad quieren. Por ejemplo, tienen un rojo y tienen un vermellón. Que el vermellón es un... es como un rojo anaranjado. Es bien intenso. Voy a jugar el rojo rojo, ¿ya? Para que vean un poco cómo funciona. Voy a destapar aquí, fíjense que viene como el pomito y lo voy a aplicar acá en esta agua que tengo ya preparada. Me he hecho un montón, pero vamos a ocupar tinta. Fíjate que con el Bingo C, vamos a diluirlo. Se diluye bastante rápido. Que es lo bueno que tienen este tipo de acuarelas. Fíjate que el rojo quedó bien intenso. ¿Ves? Y este rojo va a llamar mucho la atención cuando lo pintemos. Ojo que no... ¡Ah! Ojo con la dilución. Dilúyalo bien porque muchas veces les va a pasar de que como esta acuarela es en tubo, les van a quedar trozos de acuarela en el pincel. ¿Ya? Entonces tienen que diluirlo bien para que no les queden esos trozos de acuarela sin diluir. Sino que... Un buen ratito hasta que ya no les quede ningún grumo. Con eso deberían tener problemas. Entonces si se fijan, a pesar de no ser tan intenso, ¿ya? Lo que estamos haciendo. Compite mucho con el negro y el blanco y negro que hemos hecho hasta ahora. ¿Se dan cuenta o no? El blanco y negro tienden a ser mucho más suave, mucho más sobrio. Y el rojo o los violetas tienden a explotar mucho el color en general. Entonces... Tienen que tener un poco de cuidado. Fíjense que vamos a colocar... ¿No acá? Dos... Aquí como si estuviera saliendo y aquí vamos a hacer... Mira, otra cosa que les puede pasar. De repente al presionar el pincel se les abre y cuando quieran volver a colocarlo para hacer un nuevo pétalo, Ese pincel abierto no les va a quedar bien. Entonces... Vuelvan a... Ordenarlo mientras sacan un poco de pintura. Ordenan el mismo poso donde tienen el agua. Ese es el color. Y ahí les va a quedar un puntita nuevo y van a volver a hacer los pétalos. Entonces, si se dan cuenta, son levemente similares pero hay unos que son más intensos que otros. Eso va a depender única y exclusivamente de lo que ustedes quieran hacer. ¿Ya? De acuerdo a esto porque después nosotros vamos a colocar una rama que una todas estas flores en un modo. Si se acuerdan la semana pasada, la semana pasada hicimos una rama con el pincel seco. Una rama bien grande. Y esa rama bien grande, después vamos sacando ramas más pequeñas y fractales. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar una de esas ramas pequeñas. Y esas ramas pequeñas tienden a ser más rectas. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo debería ser un palo más recto. No tan curvo porque las flores están muy de cerca. Entonces, aquí es como bien recto y de aquí las otras flores van saliendo necesariamente de otros palitos. Otras ramas bien rectas que vienen de la rama principal. ¿Ya? Dame un segundo que se me quedó un poco el pincel acá. Ahora sí. Entonces, vamos a completar esto. ¿Ya? Para que puedan ver cómo va a funcionar esta cuestión. Entonces, pincel humedecido. Le quitamos un poco de humedad para que quede bien seco. Y, puede ser una buena idea. Y, lo que voy a hacer, voy a hacer una base. Entonces, fíjense como ya las flores que hicimos están como mucho más enfocadas en la parte de delante de lo que estamos haciendo. Y, vamos a tratar de terminarla con botones. Cosa de que, de la sensación de que sigue creciendo. Y eso nos permite también hacer más detalles. Recuerden la fractalidad. Ahora, si van a sacar uno. Por ejemplo, aquí saqué una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, me podría sacar hasta cinco acá. Pero voy a sacar solamente dos. Y vamos a hacer pequeños brotes. Curvos. Que tienden a buscar el sol. Los brotes. Segaré un poco más el pincel. Quiero que me quede con más textura. ¿Ya? Fíjate como que es una rama que estamos viendo desde cerca. ¿Ya? A diferencia de lo que vimos la semana pasada. Que vimos como todo un montón de hojas que así como muy de lejos. ¿Ya? Entonces, vamos a complementar con algunos botones que podemos estar sacando de las mismas ramas. Fíjate que allí puede salir un botón. Aquí puede salir otro. Botones creciendo por todos lados. Esto está muy... De fin de primavera. Estoy haciendo los fotógrafos. Para que... Por la pregunta que me está diciendo. Generalmente, lo que se hace para hacer un botón es simplemente una... Es como la primera pincelada que hiciste para hacer el... La... ¿Cómo se llama? El pétalo. Pero en este caso lo dejas cerradito. ¿Ya? Si quiere hacerlo un poco más grande puede hacer una segunda pincelada al lado. Así como que está a punto de abrirse. Aquí vamos a hacer dos que están a punto de abrirse. Generalmente los que están más cerca del sol están como más a punto de abrirse que los otros. ¿Ya? Entonces fíjate que al complementar esto... Mira, ahí se vuelve a abrir el pincel. Voy a cerrarlo. Le vas dando la forma de lo que es el... Precisamente el... Un... 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 con tinta blanca depende del efecto de la Andaluz yo por ejemplo voy a ocupar hoy día tinta blanca y aprovechando que estamos haciendo el color aquí tengo una de mi tinta blanca que es Whistler Newton también Caligraphic Ink creo que ahí se alcanza a cacharro y tinta de caligrafía pero le sirve igual de hecho yo la ocupo para pintar cómics y todo ese tipo de cosas que es muy buena ah una cosa importante la tinta al ser una dilución tiende a aconcharse abajo y se separa tanto la solución como lo que diluye entonces antes de ocuparla agitenla precisamente porque para poder hacer que se homogeneice la mezcla porque si no les va a quedar así como muy delgado no va a pintar bien así que sobre todo con estas tintas que son como de colores se separa la solución así que tratan de agitarlas primero y ahora sí vamos a hacer en estas que son más oscuras vamos a hacer esto perfecto así que me siento un poco más el pincel a ver está un poco duro ahí está un poquito mejor vamos a sacarlo a ver super bien ya quedó mejor está demasiado duro el pincel Entonces como son más oscuros En este caso más intensos El blanco se ve bien Pero si por ejemplo yo le aplico este blanco A este que está más claro No se va a notar tanto Entonces ahí se va Menos en este otro que está acá No se va a notar casi nada Entonces ustedes tienen que tomar una decisión Por ejemplo, ¿qué criterio van a ocupar para poder hacer los pistilos? En este caso en otras que son más intensas La hice con blanco en blanco Pero en estas que son más delgaditas La van a hacer con negro ¿Vamos a hacer con un pincel? Esta es mi caja de pinceles Se las presento Es una caja de De los superhéroes Alguna vez salió en un kiosk Y está súper buena Y me gustó porque es como de metal Así que me caen todos los materiales En mi super cajita de superhéroes Entonces vamos a volver Ahora voy a ocupar el negro ¿Ya? Y Por un pincel delgadito O con el mismo pincel así que ustedes tienen Aquí por ejemplo voy a ocupar del negro Que es más Para que se note más en la En esta Que es mucho más clara ¿Se dan cuenta? Lo mismo acá Podemos hacer una aquí arriba también Para que Les salgan con el blanco que está de fondo ¿No? ¿Qué detalles más le pueden hacer? Bordearlos En el caso de que algunas queden demasiado claras ¿Ya? Algunas Pétalos muy claros Pueden bordearlo ¿Ya? Hacerle como un filete Con el fin de poder Hacer que la gente vea Lo que tú quieres que ellos vean Por ejemplo Ahí ¿Ya? Lo mismo los botones ¿Se dan cuenta? Entonces el hacerlo Casi me cayó una gota de 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 color Negro En el esto Porque no lo sequé bien Bueno mal que me di cuenta Si no se hubiese quedado una mancha ahí Que Bueno que sí Pero Habría que arreglarlo O hacerlo de nuevo No me importaría hacerlo de nuevo la verdad Me gusta hacer este tipo de De práctica El cerezo es muy bonito Y es muy Es muy A mí por ejemplo Me calma harto En el sentido de que Necesito harta concentración Para poder hacer los pétalos Más allá de la expresividad Que uno puede hacer en la En la rama Como tú estás concentrado En hacer que cada pétalo Tenga algún tipo de coherencia Y que cumpla con la regla De que sean cinco O tres De acuerdo a si lo estás viendo de lado De cosas como esas Y tratando de darle Una coherencia formal A que parezca un árbol Terminas concentrándote harto Entonces Es un Es una forma de meditación Aunque no lo crean Bastante efectiva Por eso también los monjes Lo utilizaban como meditación Entonces miren Lo que hicimos al final Fue que Ocupamos distintos tipos de técnicas Y fíjate que también Eso permitió De que el cerezo Quedara Viene Con distintos tipos de colores ¿Ya? No es necesario Que ocupen todas las técnicas Que ocupamos ahora Para que les quede así Como distinto color Y todo Con que tengan Un solo tinta diferente O un color aplicado bien Pero ocupen Si hay que De ver la intención De lo que ustedes quieren hacer Porque recuerden Que si de repente La intención es que Quieran llamar harto La atención Ocupen tinta saturada Si de repente Piensan que A lo mejor Quieren algo un poco más sutil Ocupen tinta Con menos saturación Más diluida O incluso Incupen en blanco y negro Yo soy más partidario En blanco y negro Pero de todas maneras Quería mostrarles Como queda con color Fue un color bastante bonito Llama Si lo comparamos Con los otros trabajos Que hemos hecho antes En esta clase Llama mucho más la atención Que las otras cosas Precisamente por el uso del color Lo que no significa Que pueden hacerlo En blanco y negro De hecho vamos a hacer Uno en blanco y negro Para que después Podamos comparar ambos Si me permite Voy a sacar un papel Que tengo aquí Tengo mis materiales Oigan Bienvenidos a todos Los que se han unido Al curso Mientras estaba hablando A lo mejor No he tenido tiempo Para saludarlos Porque he estado Hablando Muchas tonteras Pero bienvenidos A todos Bienvenidas Y Si se fijan Ahora puse Un GC más decente Entonces Para que puedan También unirse Y seguir Estas mismas clases Las voy a subir a YouTube Ahí está el nombre del canal Que dice Sumi del Sur En YouTube También tenemos un Instagram Que es Sumi Y un bajo del sur Sumi Y un bajo del sur Para que puedan seguir Instagram Donde estamos avisando Constantemente Cuando son los horarios De los cursos Y usualmente En Instagram Yo sigo también A todos maestros De Sumi Y entonces estoy En la historia Subiendo como Harto Sumi Que hacen otras personas Porque quieren ver Así que está súper chévere Y bueno Aquí está La Como se habla La dirección De donación Aquí está De Paypal En el caso De que Ustedes quieran Después No sé Pasar una donación Al canal Ustedes saben Que siempre Ocupamos Donaciones Materiales Y cosas como eso Así que No hay problema Hay una pregunta Dice Oye Este tipo De trabajo De una sola Pasado Se puede Agregando Capas Encima Después A ver Mira Hola Saludos A Jamás De manga Y más Que también Que se ha unido También al canal A ver Mira Es una buena Pregunta La El Sumi O sea La tinta Sumi Es transparente Entonces Esa Ya Te voy a decir Cállate 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 Que la Que la La tinta Sumi Es transparente Y Tú puedes Pensar En hacer un trabajo Aprovechando Esa transparencia Muchas veces Esperando Que se seque Lo que pintaste Primero Y después Puedo aplicar Una técnica Después De hecho Esta semana También Conocí Una técnica Que no conocía Que es una Ex alumna Mía Que ahora También es Maestra Sumi Que es La Lily Que debe Estar por ahí Es una técnica Súper linda De marmolado En En ¿Cómo se llama? En papel Que la voy a aprender Para que La podamos Aprender Ustedes También Aquí en el canal Y esa Necesariamente Tú tienes que Preparar El papel De antes Ya Tú tienes que Prepararlo Antes Porque tienes Que hacer Ese marmolado Antes De poder Pintar Y Tienes que Para que Se seque Entonces La transparencia De la tinta Permite Que tú puedas Aplicar Vargas Capas Sobre Capas Sin embargo Muchas veces Eso también Tenéis que Medirlo De cierta Forma Porque La idea Del Sumi Es precisamente Que tú Trabajes Con los Menos Elementos Posibles Que sea Como siempre Menos Es más Entonces Muchas veces El poner Capas Sobre Capas Sobre Capas Hace Que tú Abuses Un poco De la De Como Cosas Y eso Es muy Occidental Porque Fíjate Que nosotros Como Occidentales Siempre Tendemos A llenar Los espacios Vacíos Porque Lo encontramos Que están Vacíos Entonces Siempre Es como Aquí me falta Algo Y tratáis De equilibrar Las cosas Llenándole De cuestiones Es muy Típico Es cosa De ir a darse Una vuelta No sé Como si pudiera Pero Por ejemplo Pueden Buscar en google La iglesia De la sagrada Familia Que es una iglesia Que se viene Construyendo Hace como 400 años Y le quedan Todavía 100 años De construcción Y ¿Cómo se llama? Y siguen agregando Y agregando Cosas Ya es una cuestión Que no tiene Quizá para cuánto terminar No significa Que sea Fea Al contrario Un tipo De arquitectura Que es muy 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 hermosa Y muy particular Pero Pero va Un poco Lo contrario De lo que es La filosofía De lo que es El sumido Que es menos Es más Entonces Tenés que medir Eso Un poco Hay una pregunta Si el papel de arroz Se rompe Con muchas capas Se va a romper A la medida De que tú Apliques Demasiadas capas Mientras el papel Este húmedo Si tú Puedes que sé Que después Aplicar otra vez No debería De haber problema Pero tienes que Controlar bien La humedad Porque hasta cierto punto Aguanta Como cualquier papel Sobre todo El papel El papel de arroz Que es poroso Que te permite Que no te pena Si se rompe O sea como te digo Muchas de las cosas Que hemos visto Aquí en clase También parte Un poco Como el control Que uno pueda tener Con la tinta Y con la humedad Entonces Si una vez Pierde ese control Y se rompen las cosas No importa Porque estás aprendiendo A controlar Entonces Cumplió el objetivo De la pintura En el momento Que se rompe Entonces vamos A hacer una En blanco y negro Ahora Ya Que vamos a hacer Uno de cerca también Vamos a hacer Para el otro lado Lo mismo Voy a quitar Un poco de tinta Y voy a hacer Una rama Más recta Ya Ahí te dije Unos espacios vacíos Que los voy a llenar Con flores Ya Ahí me pregunto Si hago clases particulares Mira Si Pero en el contexto De pandemia Tampoco es difícil Pues no No podemos juntar Porque está la peste Dando vuelta Entonces Mientras esté La peste Dando vuelta Aquí en casa Hemos tomado Un voto De reclusión Para poder Proteger a las generaciones Futuras Antes de que La peste Sea purgada De nuestra tierra Y vamos a tener que esperar Pero eventualmente Vamos a hacer clases O sea Yo tengo la esperanza De que La vacuna Se ha encontrado pronto Y podamos volver A juntarnos en sala Y vamos a poder Hacer clases Y todo ese tipo De cosas O sea No hay ningún problema ¿Ya? No se preocupen Pero vamos a seguir Con esto Entonces Vamos a hacer El mismo procedimiento A ver Me gusta Tensito Poner el color Tengo que quitarle un poco De humedad Para que no se me reviente Ojo con eso De repente se te revienta La tinta Ahí me dicen Que por Zoom Si no es malo Si el asunto Es que Zoom Tiene una duración Me parece Cuando es gratuito Que es como De 40 minutos Y Pagar el Zoom Un poco Claro Quizá a lo mejor En otra plataforma Como Jitsi O como Google Meet Pero bueno Hay que evaluarlo ¿Ya? Veamos Entonces Vamos a hacer Aquí una flor bien grande Está un poco Reventable Tinta Lo voy a quitar Un poco de humedad Dos Tres Cuatro Y Cinco ¿Ya? Voy a corregir Un poco Voy a corregir Pero Un poco Adiestro ¿Ya? Mira Fíjate que está Bastante grueso Voy a diluir Más Más El agua Está Demasiado Demasiado Oscuro Yo prefiero que sea Más claro Para que se note Una buena diferencia Entre lo que está Pintando Y lo que no ¿Ya? Fíjate que ahí Llenamos los dos espacios Blancos Que había Entre medio Estas cosas Entonces aquí Vamos a ver Uno que sale Por acá Otro que sale Por aquí Pero más arriba Lo voy a poner Con la rama Lo bueno es que De hacerlas de muy cerca Que no necesito Hacer tantas flores Sino que son Muchas menos En este caso Porque Estás viéndolo De mucho más cerca ¿No? Es como cuando estás Haciendo la rama De lejos Y estás viendo El árbol Y estás haciendo Miles y miles De cosas Entonces Vamos A ver Aquí Un botón También Otro botón Haciendo por acá Otro aquí Y otro También que nazca Por acá Bien pegada A la rama En este caso ¿No? Entonces Ahora con tinta grasa Vamos a hacer Algunos detalles Voy a hacer De esos botones Que están a punto De salir No sé si alguna vez Han tomado Creo que la semana pasada Lo comenté Pero no sé si alguna vez Han querido subir Algún ciruelo O algún Durazno Cuando están así Por florecer Y como están llenos De botones Como que te duelen Las manos Así porque Apretáis la rama Es como Es súper doloroso Entonces También No lo puedes ir llenando De botones De acuerdo a la época Del año Que nace En este caso Es la floración O sea A punto de que Caigan Las hojas Entonces Lo llené de botones Y vamos a hacer Unos Detalles Vamos a hacer Pistilos Saliendo de Algunas hojas Y también Y también Que estén de lado Vamos a ver Que salgan Algunas Si está húmedo Acá al medio Lo más probable Es que se les reviente La tinta Entonces Traten de manejarlo Con cuidado Para que no se les reviente Tanto ¿Ya? Real sería que Esperar a que secara Pero en pro del tiempo Vamos a hacerlo Uno más encima ¿Ya? Para que no se reviente La tinta De tal no se reviente Tanto Si ustedes aplican El pincel De manera Más Más Delgada Así que No habría Mucha preocupación Y fíjense Fíjense que Es muy similar A A lo que vimos Con el otro Que está aquí Denme un segundo Pero si se fijan Este Llama mucho la atención Por ser el color Y este no tiene color Sin embargo Este es más sobrio Este es mucho más alegre Por así decir Va a depender De los materiales Que tengan Y va a depender De un poco De la intención Que quieran hacer ¿Ya? Pero como les digo Este es un ejercicio Que vimos De lo macro A lo más micro ¿Cachai? Esto que está Mucho Y eso les va a servir No solamente Para pintar cerezos Sino que para pintar Todo tipo de De árboles Que florecen En esta época Como los duranos Y los ciruelos Ahora la diferencia Con los duranos Y con los ciruelos Que los ciruelos Y los duranos También aparte Bueno Las flores de los duranos Por ejemplo No son de 5 Sino que son como de 6, 7 o 9 pétalos Son mucho más Frondosas Y los ciruelos Tienen hojas ¿Ya? Y las hojas También tienen que hacerlas Para hacer una hoja En este caso Si quisieramos Convertirlo en un ciruelo ¿Ya? Para hacer una hoja Es bastante simple Ustedes Ponen su tinta oscura Para hacer una diferenciación Con la Con el ¿Cómo se llama? Con el Con el La flor ¿Ya? Escogen uno de estos botones Y hacen Una pequeña Línea Luego presionan Y arrastran Y va a quedar una hoja Pequeña línea Presionar Arrastrar Me va a quedar un poco rara Y se Toma humedad Y se Para que no me queden Con esas cosas Tan raras Ahí se Entonces Ustedes Podrían acá Agregando algunas hojas Y esto se convierte En un ciruelo ¿Ya se? Voy a vender Todo de la observación Observen los árboles Observen Aquí en el Hemisferio sur Aquí en Chile Sobre todo En el hemisferio sur Los cerezos Y los ciruelos Y los Durano Y los Almendros Incluso también Empiezan a Florecer Cuando se está Por acabar el invierno Entonces Deberían empezar a florecer Si no A mitad de agosto A menos que no se adelanten Las estaciones A principios de septiembre Yo diría Que Como de la próxima semana De adelante Deberían empezar a florecer Así que Estén atentos Si están cerca de su casa Y todavía pueden salir Un poco Con esta cuestión de la pandemia Dense una vuelta Vean como está en esa rama Róbense una Y llérense La pala a casa Y obsérvenla bien Yo me acuerdo Que una vez En clase Nos tocó Justo la época Que estábamos pintando esto Nos tocó En la época Cuando estaba floreciendo En septiembre Me acuerdo Que me subí a un árbol Y saqué Unas par de ramas Y la llegué a clase Y espectacular Porque ahí pudimos Mirar de ahí mismo Entonces fue como Super didáctico Mira y Lili dice Que el almendro Ya tiene un par de flores O sea que estamos Casi en la época entonces Si, si es más o menos Como a mitad de agosto Porque la prima Oficialmente Ocupa El 21 de septiembre Pero esta cuestión Son como dos o tres semanas antes Entonces Y como están medio corridas Las estaciones Debería ser como A mitad de agosto Hasta principios de septiembre Así que Para que estén atentos Porque es el final del invierno Y el comienzo de la primavera Y como el comienzo de la primavera La próxima semana Vamos a ver ¿Cómo se llama? La flor de la primavera Que es el Ah, se me olvidó El Ah, la orquídea salvaje Perdón Así que la próxima semana Vamos a ver la orquídea salvaje Que con esto Con la orquídea salvaje Deberíamos cerrar Lo que son Los cuatro grandes caballeros Que son como los ejercicios Fásicos del sumie Y de ahí es para arriba O sea, de ahí Lo que vamos a hacer Es empezar a aplicar Todas las pincelas Que hemos visto hasta ahora Pincelas secas Para hacer las ramas Para hacer las hojas Para hacer los pétalos Terminamos de ver La próxima semana Lo que es la La Orquídea salvaje Y Con eso Eh Con eso vamos a ver Otras cosas Tengo ganas de que veamos Peces Que veamos insectos Antes de sí Me gustaría también Me han mandado correos También preguntando Por libros Así que vamos a hacer Una clase exclusivamente Así como de bibliografía Para que puedan ver Sí, hay Misuko Que ella vive en Inglaterra Así que ella me dice Claro, tiene que esperar Hasta el próximo año Exactamente En Inglaterra En Inferio Norte Debería ser A finales de marzo Principio de abril Ya más o menos Cuando te toca a ti Para que puedas ver De hecho es la misma época Que tiene en Japón Ahora no sé si En ¿Cómo se llama? Si en Inglaterra Por el tipo de clima Hay o no Ya no tengo idea Porque nunca hay en Inglaterra Así que tú tienes que averiguar Pero si hay Va a ser por el próximo año Lo que es en marzo Y así vaya Así que Una vez más pues chiquillos Gracias por venir Así que Que me hayan hecho compañía De a mí Es súper rico Me encanta que puedan venir A la clase Yo soy súper feliz haciéndolo Así que muchas gracias por venir Si tienen alguna duda Pueden escribirla en el chat Pueden mandar algún correo A Sumidalsur Arroba gmail.com Ahí abajo están Para que puedan seguir En YouTube YouTube Slash Slash Sumidalsur Síganos en Instagram Acá en Sumidalsur Que es lo que es Arroba Sumidalsur Y si les gustó la clase Si quieren colaborar con el canal Ahí hay un sitio Que es Paypal.me Que es un sitio Donde residen donaciones Entonces si quieren hacer Alguna donación al canal Feliz de poder recibirla Porque como les digo Todas esas donaciones Las ocupamos en tinta Y en papel Y en un montón de cosas Así que Gracias por venir chiquillos Así que nos vemos La próxima semana Y Prevárense para lo que es la primavera Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!